Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Mucha gente en este mundo no la quieran tomar en cuenta. Pero desde acá, desde perspectiva, a través de Radio Eternidad, sí lo hacemos. En el día de hoy, vamos a tocar un tema de algo que sucedió el fin de semana pasado. Como aquí en el patio, todos saben, y ya mucha gente a nivel internacional se ha hecho eco de saber eso, una de las artistas urbanas más importantes y, para decirlo más claro, la más importante del patio, la más importante artista urbana del país y que también se ha internacionalizado. Ella también es la figura más importante, lamentablemente, por lo que ella lleva en su música y su mensaje. No es algo que nosotros necesariamente nos sentimos orgullosos de que nos represente, pero lamentablemente así está la sociedad. Pues ella estuvo dando un show, que ni siquiera el nombre vamos a decir de cómo se llama, patrocinado por una marca, que tampoco vamos a mencionarla, pero fue algo sumamente deplorable, de muy mal gusto, y que lleva un mensaje totalmente dañino para nuestra sociedad, principalmente para nuestra juventud, que es la más sensible a absorber cuantas cosas se le presenten sin analizarlas debidamente. Así que de inmediato yo voy a pasar a Julián para que iniciemos hablando un poquito del caso. Y más adelante regresamos con más comentarios. Es muy buena la introducción que tú haces, porque definitivamente estamos hablando de un evento totalmente nocivo, totalmente perjudicial, que no aporta absolutamente nada favorable a los niños, adolescentes y jóvenes de República Dominicana. Tenemos que hablar del tema, no es farándula lo que se va a hablar aquí, sino estamos hablando de la promoción de una filosofía de vida. Una joven, nos referimos a la cantante, por decir cómo se le dice. Y se le puede decir cantante a eso. Se le puede decir cantante a eso, Toquicha, quien ha adquirido una fama mundial de una manera muy rápida. En seis años, esta joven ha tenido grandes escenarios internacionales. Creemos, estamos totalmente convencidos de que por su estilo y el mensaje que lleva, la han posicionado bien en alto. Porque hay agendas que desean realmente que ese tipo de cosmovisión, de libertinaje sexual, sea lo que influencie a las nuevas generaciones. Estamos hablando de que solamente en seis años ya ha tenido escenarios con otra promotora por años de antivalores llamada Madonna, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y lo que nos lleva a nosotros a tocar este tema es precisamente la cosmovisión que se quiere imponer hacia lo que tiene que ver con la manera que los jóvenes, adolescentes y niños deben ver el tema de la sexualidad. Algo totalmente distorsionado. En esa actividad que mencionamos, veíamos, bueno, los nombres de las canciones de ella ni siquiera se pueden mencionar por aquí. Es una cantante que abiertamente, vulgarmente, promueve el consumo de estupefacientes, el libertinaje sexual, también la violencia ha tenido escenarios donde de manera pública se ha besado, y de hecho ahora lo hizo, un beso lésbico con otra de esas urbanas que también tiene fama internacional. Y todo eso está llevando un mensaje. El mensaje que están ellos llevando es el mismo mensaje que inició en la década de los sesentas con la revolución sexual. Recordemos que ahí se levantó un movimiento, el movimiento contra cultura hippie, que en materia de sexualidad lo que promovía era la idea de que si te sientes bien, hazlo. Y todo eso tiene una base ideológica que se conoce y filosófica como el individualismo. O sea, que tú eres el dueño de tu vida y que tu verdadera libertad está en hacer lo que te da literalmente el deseo. Y esa es la cosmovisión de base que está siendo promovida a través de esta y los cantantes del género urbano que en su mayoría y los más populares promueven el libertinaje sexual. Se han dado otros momentos donde cantantes de esta línea también han besado personas del mismo sexo porque es una intención de normalizar la homosexualidad y que el amor desde una cosmovisión, desde una perspectiva de ellos, es que tú hagas con tu sexualidad lo que te da tu deseo. Sí, ese movimiento del que hablas, el movimiento hippie, por allá por la década de los sesenta más o menos, eso fue terrible. Su eslogan era paz y amor. Peace and love. Y en nombre de esas dos cosas, muy distorsionadas en su concepto, como ellos lo asumieron. Claro. Estaba el sexo libre, estaban los abortos después, más adelante, que eso no tenía misericordia. Así es. Se mudaban por meses en campamentos al aire libre y ya usted sabe. Eso era sin ley. Prácticas de orgías, de todo. Cualquier cosa. Julián, en tiempos atrás, generaciones atrás, solían destacarse fenómenos que impactaban la sociedad en las diferentes áreas del arte. Por ejemplo, la pintura, la danza, el teatro, la música, la pintura. Tenemos grandes representantes como Da Vinci. Tenemos a Miguel Ángel. Tenemos allá figuras como Mozart, Beethoven. En la música. Tenemos ahí a Ty Cobb, a Babe Ruth, que son referentes del arte en sí que desarrollaban. No necesariamente, me entiendo, en sus vidas personales. Pero sin el arte puro y simple. Michael Jordan, por ejemplo. Michael Jordan. Gente que son legendarias. Claro. Que sirvieron de modelos a esa generación que muchos de ellos decidieron, pero yo quiero ser baquebolista porque yo quiero ser un Michael Jordan. Exacto. O yo quiero ser un gran pintor como Miguel Ángel. O yo quiero ser, qué sé yo, un gran músico como Paganini. O un gran bailarín o bailarina para danza clásica. Aportaban. Y la sociedad, al ver el aporte que ellos hacían a las artes, incluso en el cine, lo pasaron de ser simples fenómenos a figuras que se fueron estableciendo conforme el tiempo pasaba hasta convertirse en lo que hoy para nosotros son figuras históricas que cuando usted va a consultar esas ramas, usted dice, oh, pero es un gran pintor como Da Vinci. Claro. Usted busca referencias, lamentablemente. A diferencia de esa época que realizaban aportes a la cultura. Hoy en esta sociedad inmediatista, a diario salen fenómenos que con raras excepciones son paridos por una sociedad en que los valores tradicionales han sido ido vetándose para darle paso a antivalores que destruyen la propia sociedad. Es como cuando una culebra comienza a comerse ella misma la cola. Así está esa sociedad. Desmonorando. Desbononándose. Sí, exactamente. Y lamentablemente cayendo en una espiral de destrucción donde ella misma, como un agujero negro, él mismo, o sea, es un momento en que él mismo se destruye por su propia presión. Así está la sociedad. Los fenómenos de hoy, en su mayoría, suelen ser fenómenos, Julián, que realizan tareas desechables. Y si nos vamos a la música en sí, eso es lo que pasa. Música desechable. Si tú te das cuenta, bueno, voy a hablarle más a las personas que consumen eso. Es difícil, Julián, que tú una persona que consuma en especial la música urbana que te esté escuchando una canción de hace cinco meses o seis meses o un año. No lo escuchan. Porque ellos tienen que lanzar temas a veces de manera cada 30 días. Porque es una música con tan poca profundidad, lírico y musicalmente hablando, y de talento artístico tan pobre, que lamentablemente eso es desechable. A los mismos que la consumen, al mes hay que darle otra cosa, porque ya eso no sirve. Exacto. ¿Y qué están promoviendo estos fenómenos que se le hace tan fácil sin ningún tipo de talento o muy poco talento hacerse estrellas en la actualidad? Lamentablemente, la plataforma de las redes sociales ha contribuido, porque en las redes sociales usted no necesita de gran cosa ni mucho talento para usted convertirse en estrella y llegarle a miles de millones. Y en este caso, lamentablemente, la juventud, Julián, está siendo bombardeada por este tipo de fenómenos de fama que lamentablemente están creando un caos en la formación de nuestros jóvenes. Sí, porque es una mala influencia. O sea, los artistas, usted no puede ver esto como a la ligera. Ah, bueno, eso es un concierto y ya no. No. O sea, ahí en esa actividad, de ese concierto que hubo el viernes, habían jóvenes prácticamente con vestimenta que estaban desnudos, vistiéndose tipo como ella se viste, queriendo imitar a su ídolo, porque estamos hablando de personas que influencian, porque ¿cuál es el metamensaje detrás de todo eso? Que si tú eres como yo, tú vas a tener mucho dinero. Y en el mundo que nosotros vivimos actualmente, el dinero se ha convertido, no importa cómo se consiga, se ha convertido en un dios, porque la valía de la... Estamos viviendo en un mundo postmoderno que le da valía a la gente. La valía de la gente tiene que ver con la fama que adquiere, no importa cómo la tenga. No importa cómo sea. Y por el dinero que tiene, no importa cómo lo tenga. Y entonces, estos fenómenos, como los de esta joven, lo que están haciendo es, llevando un mensaje, que aparte de llevar una filosofía de vida distorsionada, ¿cuáles son las consecuencias del libertinaje sexual? Hoy día existen más de 30, entre virus, bacterias y parásitos, que producen enfermedades de transmisión sexual, y las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría no se curan. Vamos a empezar por ahí. O sea, también el libertinaje sexual promueve el tema de los abortos. El libertinaje sexual está asociado, y lo hemos dicho aquí, está asociado con el tema de los suicidios, porque la persona se siente que ha sido usada, porque la persona se siente que, o sea, el ser humano no es un animal, y esta gente lo que están promoviendo es que la gente viva de una vida libre, o sea, viva su sexualidad de manera libertina, como si nosotros no tenemos emociones, no tenemos sentimientos, no hay aspectos en nuestras vidas que nos afectan en cuanto a nuestra conducta. O sea, está comprobado, los psiquiatras han hablado de eso, de que la música con un mal mensaje tiene la capacidad de influenciar la conducta de las personas. O sea, nosotros estamos viendo un asunto que es muy problemático. O sea, la música que promueve esta joven y que es una línea, promueve, exalta la vida de los capos, exalta la vida de las mujeres que se prostituyen por dinero, exalta la vida delincuencial. Entonces, esto no se puede tomar a la ligera. Yo quiero saber qué tiene que opinar el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, Francis, porque estos eventos tienen que ser regulados y nosotros tenemos la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que es un órgano que trabaja de la mano con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana y se supone que el Ministerio de Cultura está para velar por los aspectos culturales de la nación y la cultura dominicana a nivel de lo que es, lo que tiene que ver con los valores fundacionales de la nación. No tienen nada que ver con estas aberraciones. Al contrario, los principios que dieron pie a la cultura de la dominicanidad cuando nos establecimos como nación tiene que ver con principios cristianos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura? Donde incluso ver la valla de ese evento que se hizo el viernes era una alerta porque hasta el nombre es impronunciable en un medio como este. Entonces, amor es amor. Esa filosofía de amor es amor lo que es como una especie de licencia para que la gente viva su sexualidad de la manera más aberrante posible y que nadie pueda decir nada. Nosotros vamos a seguir cosechando que aquí hay un doble y ya con esto te paso, hay un doble discurso aquí. Queremos que la juventud sea diferente, pero le damos pie a que estas personas antisociales que están vinculadas a la música, que su mensaje está cargado de perversión, de mensajes antisociales que promueven antivalores, entonces ellos se les da las tribunas en el país. Eso es una hipocresía y eso da pie para que uno piense que lo más importante es el dinero que quizás se puede puede venir producto de darle pie a estas cosas y no realmente velar por una sociedad que está en decadencia. La juventud, la niñez y la adolescencia dominicana a nivel moral está en decadencia total y el Estado tiene una cuota porque libertad de expresión no es una licencia para que usted diga lo que sea. La constitución consagra a la libertad de expresión y la libertad de expresión tiene un límite y es cuando el mensaje de la libertad de expresión daña y malinfluencia sobre todo a los más vulnerables que son nuestros niños. Sabes, cada generación crea sus propios representantes y esos representantes, esos nuevos ídolos que van saliendo en la música porque estamos ahora acá, no son más que un reflejo de la propia sociedad que los pare. Entonces, no solamente tenemos que enfocar nuestra atención hacia las caras visibles que son estos artistas, sino a la sociedad que lo está pariendo. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Porque, Julián, lo que no se vende no se produce. Claro. tú no vas a hacer una compañía o una empresa de vender un producto que a nadie le importa. Pues te vas a ir a la quiebra. Vas a perder miserablemente tu dinero y tu trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo esta sociedad? Consumiendo ese tipo de cosas. Y cuando nosotros hablamos de esto, como tú decías y me gustó mucho, esto no es farándula. Aunque es un tema que se maneja en muchos programas faranduleros para atraer atención y estadísticas en los canales, no, a nosotros eso no nos interesa. Sí, nosotros estamos acá como un medio cristiano que está llamado a no quedarse callado cada vez que salen estas cosas. No es asunto de darle publicidad, es asunto de crear conciencia y dejar claro que todavía hay pueblo de Dios en esta nación. Que todavía hay personas que defienden los valores tradicionales de la sociedad que la mantuvieron sana. Por mucho tiempo. Entonces, no nos podemos quedar callados ante estas cosas porque si los fundamentos del justo fueran destruidos, ¿qué ha de ser entonces de ellos? ¿Qué ha de ser de una sociedad que va como barco sin timón? Entonces, esta sociedad necesita, Julián, hacer una introspección muy, muy profunda de qué es y para dónde va. Y respecto a algo que también dijiste y te paso también ahora. nuestras autoridades ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Son cómplices por su manera permisiva en cómo permiten que estas cosas estén pasando y que la juventud que es el futuro de una nación sea enajenada, sea contaminada, sea destruida, sea llevada a estos caminos que para nada le sirven y marcas de empresas que se contradicen. En un momento te apoyan una buena causa y dicen que por los valores de la nación para ser una mejor nación y después terminan apoyando y promoviendo este tipo de evento aberrante. No hay una coordinación lógica. No, para nada. No la hay. Para nada. Y nuestros gobernantes ¿qué están haciendo? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está, como decía Julián, el organismo que tiene que velar por los eventos públicos que se realizan en los medios de comunicación y también en vivo? ¿Qué está pasando? Lamentablemente. Estamos mal. Y después que no nos vengan, Julián, con decir que con las promesas demagógicas que siempre se hacen, no porque yo voy a hacer un plan de nación para tener una mejor nación, para ser una nación próspera de los valores, de que esta nación esté establecida y sea sana y no haya violencia. Y así es que ustedes piensan tener una nación sana donde no haya violencia, permitiendo este tipo de cosas que para lo único que sirven es para incitar a nuestra juventud a la sexualidad en un completo libertinaje, a la violencia que eso también genera y a la delincuencia y a la delincuencia y también y por último a una juventud que no quiere estudiar, que no se quiere preparar porque si así se consigue dinero fácil ¿para qué? Yo me voy a matar cuatro o cinco años en una universidad y no, no, no. Yo lo cojo por aquí y por eso hay una alta deserción en las escuelas de tantos jóvenes que en vez de estar en el colegio o en la universidad usted lo ve que andan para arriba y para abajo haciendo esquina porque no han estudiado han dejado de prepararse porque lamentablemente no tienen ganas de superación porque la cultura esta cultura perversa los ha arropado y ha cambiado su mentalidad. La sociedad debe de cambiar mucha gente escucho que están hablando y diciendo de la manera siguiente dicen no porque ella quien tiene que educar son los padres ella no está para educar pero el estado tiene que cuidar el estado tiene una constitución que le dice que debe de velar por los niños jóvenes y adolescentes tiene que cuidarlos entonces no podemos dar este doble discurso si está comprobada que la música influencia eso, eso, eso es el no entender eso es ser ignorantes tiene el poder de influenciar y eso nada más hay que ver como los movimientos incluso hasta movimientos revolucionarios por causas justas la música fue en su momento tuvo su forma de gestar algunas cosas o sea eso es real entonces ya para concluir el libertinaje sexual que es lo que se estuvo promoviendo con este evento y es lo que más promueve esta persona y que promueven otros de este género es una práctica pecaminosa ante Dios es una práctica que las consecuencias autodestruyen a las personas por todo lo que mencionaba anteriormente no es verdad que el amor se traduce al libertinaje sexual eso es aberración y las consecuencias son negativas como las consecuencias de cualquier pecado la verdadera libertad de las personas estar en conocer a Dios Juan 8 31 al 32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre la verdadera libertad radica en conocer a Dios y en vivir conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos instruye y nos permite vivir vidas que agradan a Dios y que son de beneficio a quienes nos rodean y en materia de sexualidad nos permiten de verdad disfrutar el sexo que es desde la perspectiva de Dios fue dado en el matrimonio de un hombre y una mujer para el deleite y para la procreación y ahí es donde está el verdadero gozo de la sexualidad el libertinaje sexual no provoca no produce para nada gozo a nivel sexual lo que es una aberración la Biblia dice en Gálatas 5 19 al 21 y este es el último texto que voy a compartir hablando de las obras de la carne cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad pelea celos arrebato de furia ambición egoísta discordia división envidia borrachera fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítame repetirle lo que les dije antes cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de dios la cosmovisión que se promueve a través de esta música lleva a la gente a la condenación eterna esta joven y muchos del movimiento urbano han engañado a la gente diciéndole que ellos cantan eso porque eso fue lo que ellos vivieron porque eso es lo que se vive en los barrios es mentira ellos lo que promueven es una cosmovisión delincuencial porque eso es lo que le gusta no le importa a la gente que le llega no le importa a la gente que influencia lo único que le importa es el dinero y por dinero son capaces de lo que sea porque nosotros vemos primera de Timoteo 6.10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero no compre ese discurso el que una persona haya venido de un extracto social de muchas vicisitudes no le da licencia para hacer lo que le da el deseo tiene que ser regulada y esta muchacha al igual que muchos de ese género urbano lo que están siendo instrumentos para pervertir nuestra sociedad y tiene que ponérsele un freno tienen que ser regulados no pueden hacer lo que le da el deseo ah porque viene de un extracto social y porque viene de un extracto social con problemas hay que permitírselo pues vamos a esa filosofía al que atraca también pues el que atraca también hay que permitírselo porque viene de un extracto social que tuvo muchas dificultades hay mucha gente que viene de un extracto social difíciles y han progresado haciendo las cosas como se deben de hacer así que nosotros hemos querido traer este tema porque estamos hablando no simplemente de un evento sino de una cosmovisión peligrosa así mismo es esto es un fenómeno que no solamente pasa en Dominicana pasa en otras naciones y nosotros invitamos a la iglesia en todas las naciones vamos a seguir orando y vamos a seguir denunciando estas cosas Julián así es no podemos descuidarnos en las paredes hay que denunciar esto por todos los medios que Dios nos ha concedido porque por misericordia de Dios sea que llegue a esos jóvenes que no van a una iglesia sea que lleguen a esos padres que están pasando por problemas con hijos adolescentes y jóvenes que están dedicados a esas cosas para que tengan una orientación y oren y se empoderen de sus hijos y tomen la batuta de padres y madres y orienten a sus hijos para que los guarden de esta generación mala y perversa será hasta otra oportunidad aquí en perspectiva Dios les bendiga Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno Radio Eternidad Radio Eternidad Radio Eternidad